Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la Hydrocycle y como dice aquí el título, la pila de hidrógeno llega también a las motocicletas bueno, tiene cabida el hidrógeno en un vehículo como es la motocicleta o sea la moto y bueno al menos así lo cree este proyecto avalado por el Institut Frumhover y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el imaginario acerca de la movilidad, la pila de combustible de hidrógeno es una tecnología cuyo comprendido ventajas la autonomía la primera e inconveniente sus altos cotes de desarrollo parece limitarlas a vehículos mucho más grandes y más pesados como autobuses o camiones y bueno, sin embargo, hay quienes piensan que también podría poseer un futuro el vehículo más ligero incluso si se habla de motos y bueno, precisamente el llevar el hidrógeno al mundo de las dos ruedas es el fin del proyecto Hydrocycle encabezado por el prestigioso Instituto Frumhover creadores de avances como lo fue el formato de audio MP3 y bueno hasta el momento, el gran volumen que ocupan las pilas de hidrógeno en los sistemas que convierten su energía motiva que los vehículos de mayor peso sean su aplicación más razonable pero Frumhover en consorcio con otras empresas y organismos como el de la mismísima Alemania y República Checa están convencidas de que puede funcionar montada en una motocicleta y bueno según detalla a través de un reciente comunicado la célula una célula lo suficientemente compacta como para alojarse en el cuadro con una capacidad cercana a un kilogramos poseería la electricidad suficiente como para cubrir una autonomía teórica de 100 kilómetros y bueno, en este punto de eficiencia ciertamente destacable se encontraría el prototipo de una moto llamada Hydrocycle cuya planta motriz y sistema de energía corren a cargo de la parte alemana de este proyecto mientras que los integrantes de la parte de República Checa desarrollen su chasis, su elemento de rodadura y su sistema auxiliar y bueno, el objetivo del consorcio es poder ofrecer un vehículo comercial para el año 1025 eso sí, se tendrá que descartar desde el primer momento la idea de una motocicleta de ciudad viajando larga distancia mientras emite vapor de agua y bueno, tal y como aseguran sus mismísimos creadores la tecnología de la Hydrocycle estará en principio enfocada a los ciclomotores y las motos de uso urbano o para logística de última milla y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!